Habitantes de la Colonia Centro, en Guadalupe, reportaron las malas condiciones en las que se encuentran las calles Abasolo, Belén, De La Palma y toda esa zona habitacional, ya que aseguraron no están en condiciones para el uso peatonal y vehicular, lo que pone en riesgo la integridad de los vecinos. Sí tenemos un poco de denuncias de las banquetas porque están a desnivel, están en mal estado, no todas son parejas. Las personas de la tercera edad sí implican un riesgo, porque muchas personas, aparte cuando llueve, baja todo el agua, están muy resbalosas. Además tienen hoyos y pues a veces uno camina y no los ves y te tropiezas. Aunado a esto, detallaron que en épocas de lluvia y calor, las alcantarillas abiertas generan un foco de infección por los malos olores y los animales que hacen presencia. Además hay muchas alcantarillas por aquí que están abiertas y están en mal estado. Cuando en este tiempo de calor expiden un olor bastante fétido, entonces pues yo pienso que deberían de poner un poco más de atención las personas de obras públicas. La falta de cultura vial, banquetas bloqueadas y las malas condiciones de los accesos han provocado varios accidentes en esta zona donde la población está conformada mayormente por personas de la tercera edad, razón por la que solicitaron la atención inmediata por parte de las autoridades. Sí me ha tocado ver dos, tres personas que se han resbalado o se han tropezado, porque pues sí hay muchos hoyos en verdad. Y además pues he visto muchas personas que pasan con su bordón, es más hasta de hecho gente que pasa en silla de ruedas. Entonces si están a desnivel, las personas tienen que ir sobre la calle, no sobre alguna banqueta. Y pues algunas personas no tenemos la educación vial de cuidar a esas personas y sí implica un riesgo para ellos. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.